A ver si ahora por aquí, si se escucha Ahora si A ver chavales, se me escucha, no se me escucha, se me escucha bien Hello, hello Hola, hola A ver si se me escucha Quiero comprobar una cosa Gracias Santi A ver, que tal Vale, se escucha la voz bien, no? Y la música también Ok Hola El auto Mi amigo el volador Dime Goku Saludos Roberto, que tal chaval, como andas? Chifi, buenas, que tal, como andais? Roberto, hola, que tal? Tengo, tengo unos cuantos, tengo unos cuantos PS4 chicos Estoy PS4 chavales Eh, sesión, si os ponéis en la crew Que os la voy a pasar ahora por aquí, vale? Os podéis unir directamente conmigo A ver, a ver, a ver donde está Linchifa, saludos Hola, Adrián, que tal? No, no tengo carros modeados ahora Eh, a ver quien me invita Recibiré mi invitación de Frank Espera A ver A ver Frank ¿Qué pasa Frank? Aquí estoy Después de una temporada sin hacer algo Que con el tema de la espalda No he podido hacer muchas cosas Eh, bueno Espérate, vamos a ver si hacemos un poquito el malote Y luego si acaso me pasas algo Alexander, es que es un problema Con esto del GTA Es muy genérico Y No puedo tenerlo todo El que dime Vale Vale Si alguno de PS4 Quiere fecharse una partidita Ahora hacer un poco el malo Que me lo Que lo diga Que se una la crew Y que se una la partida Para empezar a sacar artillería Aviones O helicópteros O cosas así Y echarnos unas risas Los del patíbulo Te pongo Te pongo el link aquí Ahí debajo Alex, yo tengo de PC también Y PS4 Pero es claro Si me pongo una Xbox Igual me echan de casa Eh, chino También podría ser Vamos a ver lo que podemos hacer por aquí Igual sacamos la artillería Los Valkyria La La Insurgent Podemos hacer alguna cosita Vale Ah, bueno Si tú no tienes problema Tú estás como amigo Pero Lo digo Hacía por la gente Que Porque si empiezo a aceptar gente Uh, malo Sí, espera Ahí, ahí Míralo, míralo Míralo El Drago como ahí Dándole Dándole el trompo Sí, señor Vamos a ver Eh, amigos Vamos a ver A Booty Invitar a Nuevo Y, y, y ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, nene? Aquí, Frank Aquí Sí, sí Envía Venga Ahí está Eh Linchi Es más fácil Que lo pongáis Por medio De la crew ¿Vale? Porque Luego Empiezo a aceptar gente Y No sé Ni quién es quién Yo no tengo problema De aceptar gente ¿Vale? Pero Luego no me entero De la mitad Opa Eh, espera, espera, espera Que estoy aquí Estoy aquí afuera Estoy aquí afuera Con Con Drangun Con Drangun Y vamos a ver Si se une más gente Empezamos a Empezamos a hacer cositas A ser un poco malotes Nitros Eh, tenéis Está llena ¿Ya está llena? Jesús Vale Pero la cuestión está Vale Chicos El que Me voy a mover de sesión Y os voy a invitar ¿Vale? A los que estéis Por aquí Os invito Y los que no estéis Que Como que no los tengan Añadidos Lo que podéis hacer Chavales Es por medio de la crew Intentar Intentar Eh, uniros Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nueva sesión SR Que calor ¿Cómo se llama la crew? Eh, la crew está aquí Aquí la tenéis Eh, ¿me podéis decir Si se escucha mucho la música O poco? O sea Para tenerla balanceada ¿Qué? No Vale Vale Entonces es cosa mía Para, para, para A ver Buah Está a tope Chicos, cambio de sesión otra vez Dando un minuto Espera, espera, espera No, no Espera Ahora te invito Que todavía Hasta que no cambie Una sesión Que haya menos gente Sí, pero Sí Pero lo que quiero es Que saquemos la artillería Y ser un poco malotes Ey, chino Gracias Que tengo puesta una radio Que no tiene derechos de autor Entonces Lo que quería saber era eso Una musiquita bajita Que esté entretenido Que Que la cosa no esté solo Con el sonido del De fondo Del Del juego A ver Panda Vale Panda A ver 26 Me cachice la mano Cuando busco una sesión Que esté medio llena No encuentro O vacía No encuentro Play 4 Duty Play 4 Ey, Río Rick ¿Qué tal? Sí, sí, sí Ya acabo de Acabo de verlo Panda A ver A ver si esto quiere ir Ay, qué calor Qué calor Qué calor Vale, vamos a ver Hosti Ahora tenemos una sesión Pública vacía No fastidies Bueno, va Os voy a ir invitando Os voy a ir invitando A los que estéis O busco una Espera Que voy a buscar otra Porque es que vacía Como que no Buscar nueva sesión A ver Qué Se puede Por aquí Tenéis El Chernobock O el Cargobob Ah, el Chernobock Es el Es el El camión El Chernobock Sí, es el Chernobock Es el camión Sí Chino Es que aquí ahora Con las luces Que tengo Tengo unos focos Aquí encima No tengo Como estoy en una zona Donde no tengo Mucha ventilación Hostia, Guti Y ahora Guti Vaya ¿Y Guti dónde está? Dime Espera, espera, espera Que estoy mirando A ver qué es lo que hay Ya te de Guti Ah, vale Este está haciendo Una misión Vale Este está haciendo Una misión Nada, pues Nosotros buscamos Otra sesión Chicos, perdonad Que te la espera Pero vamos a buscar Una sesión Donde podamos Darnos un poco De leña Con alguien ¿Vale? Alexander El tema De los duplicados Es un poco Complicado ¿Vale? Porque hay gente Que puede vender Diez Y no pasa nada Y hay otros Que venden Tres Y ya les da El 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 límite De venta No, no, no No he visto Si tengo que enchufar La Play 3 También me da algo Veinticinco Capturas de cien mil Ah, pues ni idea Si no ¿Cuánto tienes tú El límite de venta? Porque yo lo tuve Al principio Porque lo típico Sabes Quieres hacer dinero Y esas cosas Y resulta que Metí Metí la pata Hasta el fondo Vendí, vendí, vendí Vendí Claro, saqué Veinticinco millones O treinta millones Y ahora Bueno, ahora Hace tiempo Estuve un mes Sin vender nada Sin hacer nada Recuperé Las placas personalizadas Y me desapareció el nivel Ey, Flow ¿Qué tal? Estoy buscando una sesión Flow Para que Nos unamos todos Y hagamos un poquito El malote por ahí Ahora Claro Vale, el problema Frank, aquí estás Envía solicitud de juego Vale, aquí estás ¿Dónde está Drum? Drum, dum, 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 dum Booty Booty, booty, booty Lo voy a invitar aquí Miércoles Oh, padrito Ah, está en la misma sesión Joder, qué rápido Soy, chicos Os unís como Como cohetes Sí, sí, sí Total Sois una pasada Hola, Alan Sí, Alan PS4 Es Es lo que tengo Panda, ya te puedes unir El que, el que dijiste Me decías que hicieron un video Sí, lo hicieron Pero es que yo todavía no lo he visto Para PS4 Sí, no Yo te digo una cosa Yo he vendido Y no tengo ningún problema Por el tema De Que me Que me De baneos y tal Siempre y cuando controles Controles mucho El tema de la venta Puedes vender un par de ellos Por día Sin problema Y Y demás Pero Vale Y este loco playa Que viene por aquí Bueno Yo lo que voy a hacer, chicos Voy a empezar a pedir Voy a empezar a pedir Voy a empezar a pedir Ahí viene Ahí viene Drawn Voy a empezar a pedir Armas Para hacer un poco El El loco Vale Vale Vamos a ver Ey ¿Quiénes estáis aquí? Ah, vale Este se ha mirado Ok Vale Ahora me quitaré El Me quitaré El El pasivo Cuando estéis todos aquí Eh Empezaremos a hacer un poquito El malote Y el que se quiera unir Ay, buah ¿Quién ha sido el loco? A ver Eh Yo iba a hacer algo Yo iba a hacer algo Sí, no Pero yo iba a hacer algo Ahora mismo Eh Ah, sí, claro Esto Esto La crew Alguien Se ha dedicado A Hacer trompos Con Mi coche Está como una cámara Vale Eh Bueno ¿Cuántos estamos aquí ahora mismo? Banda Está Dragon Y No sé si hay alguien más Vale Hay que más gente No sé quién está por aquí Porque me aparece alguien aquí Ah, vale Tian Chris Vale Pues nada Vamos a pedir Vamos a pedir armamento Espérate que voy a Voy a llamar a Voy a llamar a Voy a llamar a Pegasus No, es que vamos a salir con el helicóptero Con el Valkyria A ver si Hacemos alguna Alguna cosita por ahí Ahí va Si estoy en pasivo Si estoy en pasivo O estaba en pasivo Me mataron Alguien me mató Si, si, si Yo también tengo algún Algún cochito de guerra Por aquí Pero te digo Que vamos a A sacar Con el Valkyria Te diviertes un montón Vamos a ver Pegasus ¿Cuántos estamos? ¿Cuatro? Pues venga Dos Valkyria ¿Y dónde está el Valkyria? ¿No tengo el Valkyria? Oh ¿No tengo el Valkyria? Imposible El Hydra El Shabbas Oh El Valkyria En esta cuenta No lo tengo Pues nada ¿Sabes qué? Vamos a hacer el loco por ahí ¿Dónde está? Traigo artillería pesada Eh Bueno Vale Venga ¿Quién tiene ¿Quién tiene artillería pesada? Dragun No te preocupes Esperamos por ti Hostia Oh Con los tanques Es verdad Tío Vale 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 Mira 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 Los tanques Con un par de tanques A dar vueltas por ahí Voy a llamar el mío Que bueno Eh Alan No No lo he mirado Hace Te digo Hace una semana y pico Que no hago nada Y estoy Estoy Mira el otro Ven Vale ¿Dónde está? Eh ¿Qué es? Estoy demasiado cerca De mi vehículo personal Pues venga El vehículo personal Alagará No se puede regalar dinero No se puede regalar dinero Pero PS4 No se puede regalar El sorteo de la tarjeta Se lo ganó Se lo ganó Tommy 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 Ah y en Facebook En Twitter lo tengo Saludos Saludos rap Que te muestre mi garaje Vale Bueno Esto es uno de ellos Si si Espera que estoy aquí Entre Vale Bueno Este se supone Que es el garaje Se supone Que es el garaje Que tengo De guerra Vale De los armados Y de los blindados El vigilante Esto Deluxos Aquí tengo La insurgent El night shark El tampa ¿Quién me llama? Alguien llama a la puerta Rap He estado una semana Off Totalmente Necesito Ponerme al día A ver si 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 puedo Si puedo hacer algo Estos días Y Y lo subo Y Vamos a la oficina 1 Lautaro En PS4 No se puede regalar dinero Eso es una pena No es como PS3 Que puedes soltar dinero Ahí Con las bolsitas Si tienes El El Mod menú Pero Aquí ahora mismo no Aquí En este Ahí va Quien me toca la puerta Ay salí de la oficina Me cachis Chicos Hay un momento Que ahora voy a Voy a otra vez A entrar a la oficina Que me he ido Para afuera O sea El garaje Un video De mis garajes Si Podría ser Pero El resto De garajes Que tengo Son todos Los coches Iguales O son O son Protos O son Deluxo Gracias al truco Que De todo gratis Si Pero bueno El banear Si Lo haces bien No te hace Vale Pues chicos Aquí tengo Y este es el garaje De mis coches personales De mis reliquias Tengo tres iguales Voy Quien llama a la puerta Ya voy Si alguien más Si alguien más toca Vale Ya está Dejaré entrar Venga Otro más me toca Quien me toca A mis chavales Todos para dentro Que nos vamos de juerga Este está muy guapo Si El avenger Es otro más Onda Si Aquí voy a Ir a comprar De aquí voy a ir a comprar Whisky y coca colas Chavales Bueno Vamos a montar una juerga Aquí adentro Del copón Aquí tengo mis tres retro Cada uno tuneado De una forma Con unos colores Y El Karim Sultan Doradito Tenemos también Este El del drifting Que este también está muy guapo Este está chulísimo También Lo que pasa que Las coberturas que tenía No me gustaban mucho ¿Quién más ahí fuera? A ver Panda Espérate 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 Pandas Pandas Espérate Invitar al garaje Ya te invito yo directamente Espera Estáis aquí Conejito Gamer Panda Creo que ya está Todo ya está Ahí va Sí Espera Espera Que voy a Voy a enseñar Voy a dejar enterar Quien está llamando Panda Vale Y voy a enseñar Voy a enseñar El garaje Y estos son Todas mis fetiches Todos mis fetiches Estos son Todos estos son Mis fetichillos Mis cochitos personales Con los que de vez en cuando Me salgo a dar una vueltecita Cada uno con una cobertura O sea con una pintura Intentando ser lo más Fiel o extravagante Posible Colores grises Y aquí arriba Hay ¿Qué hay aquí? Ah bueno Aquí Aquí el 811 Este del Warstock No nunca me acuerdo Cómo se llama El coche mariachi Chicos El coche mariachi Este lo podéis conseguir Viendo un vídeo Que yo tengo En el canal Eh Alan Si, si Tengo el El Dragún No te deja entrar Espérate Espérate que te invito ¿Lo invitaste a dragún? Vale Guay Ah vale Vale Pero espera Que estoy enseñando todo esto Este lo podéis conseguir Eh En el vídeo que tengo en el canal Este El coche mariachi Es muy fácil de conseguir Este También lo podéis conseguir Siempre y cuando yo lo saque de paseo Lo podéis conseguir El de El de El de ¿Cómo se llama? El funerario Bueno Este ya sabemos que es el de El de Halloween Y Estos son de Uno de Venice Y el otro Es de South Los Santos Eso es Déjame que voy a Invitar a A A Dragon Dragon Vamos a ver Dragon Aquí estás Invitar Dragon Ya te acabo de invitar Tío Que me vista más chulo Joder Más chulo ¿Qué quieres que me vista? Vamos a ver A mi no me gusta lo modeado Eso ya que lo sepáis Estilo Más chulo Ahí el pijo playa Este es el pijo playa ¿Eh? Luego tengo El de aviador Que este Este sí que mola O de buzo Aquí también puedo ir de buzo O nos vamos de Hacer El cabrilla Por ahí Disputa laboral Este también Deportivo Me puedo vestir De tron O este Que este Es el chulo playa También O el táctico Este está guay El táctico Pues nos quedamos Con el táctico Ey Saludos a Matia No te preocupes Alexander Yo se lo hago ¿Tienes hambre? Pues Vámonos Vámonos a comer Vámonos a comer Vamos al badulaque A ver A ver A ver Invita a todo Invita a todo el personal Al A tu A tu garaje Mira Te voy a decir los nombres Panda Tiancris Tenemos a conejito gamer ¿Vale? Sline pro ¿El qué? Sete Vale Ok No Tú no me has invitado A mí A ver ¿Dónde estoy? Aquí Vale Frank invitó al garaje Chicos Vamos al garaje De Frank Y aceptar la invitación Eh Hostia Maxocram Pero ¿Cuánto vendiste Chico? Porque Eh Rap Aquí tienes La 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 crew Eh Maxocram Pero ¿Cuánto ¿Cuánto vendiste? Vale Vamos a ver Los coches bonitos Vale Ok Venga Hostia Que guay Míralos El pronto Eh Las ruedas de Benis Como mola Con ruedas de Benis Hala Los colores Los colores Los tienes un poco chillones Hi Rick Vamos a ver Espérate ¿Qué coche es este? El nuevo De las instalaciones Oh A ver Espera 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 Voy a mirarlo Ábrelo 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 A ver Que quiero verlo Hostia Que mola Que guay A ver ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 1 2 3 4 5 6 Vale 7 Vale Yo tengo un tanque ¿Quién más tiene un tanque? Nos vamos para afuera Vámonos afuera Y vamos a salir de patrulla Con el tanque Venga chicos Vamos para afuera Y vamos a salir de patrulla Con el tanque Si hay 3 tanques Sería la bomba Porque Bueno De todas formas Si tienen el tanque tuneado A tope Hay uno que lanza Morteros Vale Guay Espera que voy a llamar al tanque Venga aquí El nuevo El nuevo Hombre Claro El nuevo Si inicio Si inicio El club de moteros Tengo que ir A hacer las misiones Del club de moteros ¿Quién nace Un club de moteros Y nos invita a todos? Vale Porfa Hazlo Porque si no Voy a tener que ir A Voy a tener que ir A A A empezar a hacer Las misiones Hostia ¿Quién ha matado a quién? Venga Iniciad 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 El club de moteros Ahí vale Ok Lo ha iniciado No Lo ha iniciado Lo ha iniciado Tian Chris A ver No Necesito que me empiecen Que me inviten Otra vez Cuidado A ver Chico ¿Quién va a hacer El club de moteros Que nos invite A todos Por fin Ups Vale El club de moteros Lo ha iniciado Vale Ok Ya lo inició Venga Ya lo ha iniciado Trian Chris Unirse a Tian Chris Por fin Y así estamos todos Si Venga Unirse Unirse No nos matemos Entre nosotros Unirse al club Por fin ¿Quién viene conmigo? ¿No hay nadie conmigo? Vale Ya tengo Ya tengo compañía Ok Venga vámonos Oh Jesús Que bruto soy Colega Venga Para arriba Vamos Dragon Venga vámonos Venga Vamos a patrullar Vamos a ver Si encontramos A alguien Venga vámonos Mira 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 Aquí viene Uno Aquí viene Uno Ahí está Vamos Vamos Chavales A ver Si matamos A alguien Venga Venga Vamos en patrulla Bien Lo que si tenemos que buscar Es a alguien Vamos a buscar a alguien Que esté Que podamos Que podamos Cogerlo Ups Vamos Venga Venga Vamos a seguir Vamos a Vamos Vamos a seguir Así Aquí Vale El Chernobob Wow Eso puede ser Atómico Oh Hay mucho Laco Hoy No Contin тон Mas Nigga T começo Tarnos Bien Qu vil El Atl C issent C Atómico Entend ¡Venga, que están por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, ¿dónde estáis? Vamos a buscar a más peña. Aquí hay uno, aquí a la izquierda. ¡Ostras! ¡Me he echado humo el tanque, tío! ¿Quién me está disparando al tanque? ¿Quién me he echado humo? ¡Ah, míralo! ¡Míralo el tío! ¡Está aquí arriba! ¡Oh, oh! ¿Ves? ¡Nos han matado! ¡No pasa nada, chavales! ¡No, no, no! Pero el problema está en que había uno en un tejado. ¡Panda! ¡No te preocupes! ¡Vamos a pedir el avión! ¡El tanque otra vez! ¡Se lo han cargado a él! ¡Sí, sí! Vale. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Estamos arriba del centro comercial? ¡Qué fuerte! El yam. A ver, ¿con quién es el yam este? ¡Está muerto, ¿sabes, yam? ¡Yam se ha ido! ¡Normal! ¡Cabrón! ¡Venga! ¡Vamos a llamar al tanque! ¡Joder! ¡No se me abrió el paracaídas! ¡Ay! ¿Te bajaron de nivel otra vez? Espera, es que estoy leyendo. Eh, Dorian, eh... Vale, es que me bajaron de nivel otra vez. No, a ver. El Mac, el problema está en que cuando vendes demasiado y ya te dan y te marca el tope, la matrícula la pierdes. No, vamos con el tanque, que con el tanque vamos mejor. Santi, pues no lo sé. Llevo unos días que estoy desconectado, que he tenido que hacer un montón de cosas y no he podido estar al día. ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! ¡Todos arriba! Vale, vámonos a por el CP Germán este. A ver dónde hay alguien disponible. ¡Coño, qué ha pasado! Vale, nos vamos. ¿Ya tenemos dos estrellas y nada más empezar? ¿Alguien se... Jesús? Venga, vamos a buscar a alguien. Vale, eh... Espera, que hay aquí alguien. Panda, Panda está aquí. Hay que ir a buscar a Panda. Vale, vamos a buscar a Panda. ¡Hala! ¿Pero quién me está disparando a mí? Frank, tío, no me dispares que me... Que me... Que me... Que me fundes el tanque. Métete en el... Métete en el... Métete en la... En el club de moteros de... No, no, no. El Hidra no. El Hidra es nuestro. Pero tú estás en otro club de moteros. Tío, Chris invita... Invita... A Frank, por favor. ¡Hoy va! ¿Ya estás? Bueno, esto es otra cosa. Vale, ahora ya no... ¿Estamos todos aquí adentro? No, ya mataron a Panda. Vamos, Panda. ¡Vete a buscar a Panda, Frank! Ven aquí. Está aquí, está aquí. Ahí está. Coge a Panda. Panda, súbete con Frank. No, está medio parado. Venga, va. Vamos a buscar a alguien. Vamos a buscar a alguien. Aquí, así, sin... ¿Quién está aquí? ¿Este quién es? Un chico. Vale. Venga, vamos a buscar a esto. Vamos. Vamos, chicos. Vamos para allá. Si vais a pedir... Si vais a pedir de comer, por favor... Eh... Paella para... Para 12 y 24 cervezas frías. No sé, vamos a ver más. ¿Pues ya me han fastidiado otra vez el tanque? ¿Quién me está disparando que me está fastidiando el tanque? Chicos, ir disparando a los... Ir disparando a los cabritos estos. Este se me pira. Bueno. Esto es muy lento. Cuidado con Pochi. No le hagas nada a Pochi, que es nuestro. Ya lo mataste. Sí, yo también tengo el tanque bastante tocadito. A ver quién está aquí. ¿Quién es este? ¿Cabes dentro o somos muchos ya en el tanque? Somos muchos. Recoge aquí a... A ti, en Cris, anda. Vale, también, mira. Vamos a pedir el Avenger. Servicios de Avenger. Solicitar a Avenger. Chicos, vamos a pedir el Avenger. Vámonos al Avenger. ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? Estamos... Estamos al... Estamos al punto, ¿eh? Sí, no. ¿Y dónde está la Avenger? Ay, no disponible mientras estás trabajando con otro jugador. Venga, agua en la leche. Vaya. Para utilizar el Avenger. Tengo que estar... Ah, coño, vale. Espérate. Seguro ser. Esto es un poco caótico. Ay, Dios ay, Dios. ¿Eres chicalén. O sea, ahora son nuestrosрузos. ¡No! ¡Que tan tú! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Apidori! 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 ¡Vamos a tu hermanos! ¡Apidori! 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 Vale, espera A ver Vale, la cuestión está Chicos, tenemos que hacer dos grupos Tenemos que hacer dos grupos Porque si no, no podemos sacar los Avengers La cula, la cula Tienes que llamarlo Hostia, mira, 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 mira Ay, ay, mira quien viene aquí Vamos a subirnos aquí Coño, quien te ha pegado el leñazo, niño La cula, no Por el Por el panel táctil Servicios de la Avengers, no Tienes que irte a vehículos personales Y ahí te salen los Chicos, menuda movida Vale, venga Aceptamos todo, venga Todo aceptado A ver, ¿qué? Todos para arriba, a ver quien se sienta en los En las estas de tiro Ah, ¿ya estáis sentados? Pues yo me voy para la cabina No tienes acceso a la cabina de la Avenger Tri, dame acceso Chicos, me tenéis el Me tenéis el móvil a tope Ok, a ver si puedo estar A ver si puedo ¿Dónde está este hombre? Aquí tenéis Aquí estáis sentados todos Guay, vale Aquí tenéis a los chavales Que se están pegando No sé lo que está sucediendo fuera Pero ya podéis estar matando gente Mario, vale A ver si puedo A ver si puedo Este, Mario A ver, ¿dónde está Tri? Tian, Chris, dame acceso a la cabina Porfa Estamos aquí parados A ver ¿Nos movemos o no nos movemos? Así nos movemos Poco, pero nos movemos Matar al Matar al Al Funk S Ah, la ha muerto Sí, hay un pelín Pero estoy esperando A ver si A ver si Hey Have a good one De Tian, Chris Me invita Me deja acceder a la cabina Que estoy aquí afuera Sin poder hacer nada Entra a la cabina Gracias, nene Uy, boh Ostras ¿Quién nos está sacudiendo? Chicos Hay que matar Al que nos está sacudiendo Guau, que aguanta el cacharro este Chico, disparad No habéis disparado Malas personas Linchifa Eh, que tienes Que tienes Que pocotón de novias ¿Quién tiene pocotón de novias? Hostia, mira Si está mi brother Mi brother de verdad Eh, que pasa Que pasa, bro Que ha pasado aquí Aquí que ha sucedido ¿Se ha bajado todo el mundo? Saludos, Brian Eh, pues nada Tendrás que Tendrás que Buscarte un Un GTA Chaval ¿Qué ha pasado aquí? A ver, panda Hola Hola, Iván ¿Qué tal? El va El directo va Va, va La cabina está llena Chicos, pero Yo quisiera saber Quisiera saber ¿Qué ha sucedido? Ah, que estoy en mi Avenger ¿O estoy en el Avenger de quién? Pues si estoy en ¿Alguien me explica algo? Salir de la Avenger Vamos a ver ¿Qué pasa? Eh, Magic Al F4 Parpadea la pantalla Y me traen Una paella Para 12 Y 24 cervezas frías Eh, Brian Únete a la sesión Por medio De Únete a la crew Y métete aquí Importante Al F4 Y 24 24 cervezas frías Y una paella Para 12 Recordadlo Jesús, me echa fuego Chicos, me echa fuego El móvil De tanta solicitud Santiago, saludos Chavalote Crack Saludos a Eliezer Y Ragali Sois unos crack Chavales Por estar ahí Jesús A ver Algo Algo no funciona ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado La pantalla en negro Algo ha sucedido En la sesión Se me quedó Como bugueado Santi Cuanto más artillería Mejor, eh Chavalotes Mucha, mucha Más Mucha artillería Mucha artillería Targazo Ya estás Tardando mucho En pillártelo Porque estaba En oferta En digital Me tenéis loco Vaya Ahora se me ha quedado A mí esto Parado aquí Vale Dadme un segundo Que voy a cerrar La aplicación Porque esto Se ha quedado Bugueado Perdonad Pero se ha quedado Bugueado Y tengo que reiniciar Eh ¿Me puedo unir? Mi ID Santi Eh O Santiago O Santi Ramallo Mira Únete por aquí Santi no hagas caso No me puede buguear O sea No me puedo buguear Por una sencilla razón No conoce mi IP Y no conoce Eh Que tipo de conexión Tengo Así que Igual mi firewall Lo puede mandar A Freír Monas Si intenta hacer algo Aunque por cierto Que soy informático Eh A ver Dando un minutito A ver Porque ya no Tanto Tanto mensaje Ya no sé Por donde voy Hagamos un Run and Gam Por equipo Te apuntas Bueno Chicos Si se apuntan A hacer un Run and Gam Te mando la soda Si puedo Panda Mándame Lo que sea Muy bien Brian Muy bien No te preocupes Cuando intentes Buguearme Igual el firewall Te manda un regalito A ver Dadme un minuto Que me estoy uniendo Porque esto se quedó Medio raro ahí Medio colgado Espera 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 Estoy uniéndome Estoy uniendo Me estoy uniendo A la sesión Dadme un minuto A ver Quien me pidió A ver A ver Si me supo Flow No No he hecho Nada No he hecho Nada No he tenido Tiempo De nada He decidido Hacer El El directo Porque Hacía ya Una semana Y pico Que no hacía Nada Y Lo mejor Es un directo Antes que un truco O por lo menos Para mí Vamos Vamos A ver Vale Ya estoy en la sesión Vale ¿Dónde estáis? Vamos Tien Cris No sé Como quieras Vamos a ver Si hacemos El El Run and Gun Acabo de entrar En la sesión Si Acabo de entrar No sé Me parece El que queráis Poned lo que queráis Vamos a ver Lo que Lo que sale por ahí Invitadme El que vaya a hacerlo Que luego Que me invite Ok Ok Si Se Quien es Vegetta Llévame a dar una vuelta Majo Mira Tenemos ahí uno A ver si no lo cargamos Ok No hay problema Espérate que tengo que invitar a Frank Sugerir Busca Mario te invito ahora que Frank es el propietario del rollo Bueno vale Pues en vez de 24 cervezas Eh Pues en vez de 24 cervezas pedimos un barril Porfa Invita Invita a Mario Frank Porfa Invita a Mario Vamos a ver Jesús Ah Invita a Mario Invita Vale Te sugiero Espera Espera También te voy a sugerir Voy a sugerir a otro Sugerir jugadores Hola Mario Mi vida Mi vida Es mis cosas Tío Es una faena Es nada Haciendo guerra Haciendo de todo ¿El qué? Sí Bueno Porque hay un lag que lo flipas ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Buenaserata Son le ore 21 Y un minuto Sí Espera, 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 espera Vale Vale, es que estás offline Cris Eh, bien Cris Vale, invítalo Y también Y también Y Rick Jesús Sugerir jugadores Rick Todos Cric 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 Espera Joder, me estáis hablando todos No me entero de nada, chicos Y vita Bleda Blamenco ¿Dónde queda el tequila? El tequila queda Espera La que hemos liado aquí Vamos a tequila La virgen Vale 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 ¿El qué? ¡Holy shit! Ni idea Tengo que mirarlo El tequila está ¿El tequila está? ¿Dónde está el tequila? El tequila está aquí Sí, sí Alguien me estaba preguntando por el tequila Espera, espera No, que me va Que me va Cian Cric Se va Va a hacer la Va a hacer la La actividad No me llega nada Oye Frank Invita Invita a Rick Anda Que lo tienes ahí De Puesto En el En las peticiones Me mata A ver A Rick Pero Rick Pero Rick Te lo tengo Puesto Como sugerido Vale El tequila está aquí Chicos El tequila está aquí Está lejos Sí Vamos al tequila ¿Dónde está? ¿Quién está aquí? No, me lo podría robar Hola Miguel ¿Qué tal? Eh Madre mía ¡Yuhuu! ¿Nos encontramos por aquí? Bueno ¿Y si vengo? Sí Vale Vale Oigo La rica Ha pedido Ha hecho una carrera Vamos a meternos a esos Vale Está ya Lo ha hecho Lo ha mandado Vale Invitación para Gun Run Run and Gun Vale Chicos Unirse Los que se vayan a unir Que estéis en la sesión Sí Vale Ahora invito Sí Rick Espérate Que te lo vuelvo a hacer Sugerir Todos Confirmado Aceptar Ahora A ver Hola ¿Qué tal? Día Gris Frank ¿Tienes la invitación de Rick? Sí La acabo de hacer Pues invítalo Pues invítalo 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 No Invítame otra vez No me sale Oh bueno También me puedo meter Por medio El club No Invítame por favor Que no me sale Linchi Vale Vamos a ir haciendo cositas Porque si no es una locura Como mezclemos todo Flipas A ver Invítalo A ver Vale Vamos a ver si llega No Luego No llega Sí También puede ser Unas carreritas No llega Tío No llega La invitación Hostia Ah muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí me han venido a matar Y se supone que es de la crew Ajá Vale Pues nada ¿Qué? Vale No me llega No me llega Ahora voy No me llega Chicos Ah vale Es que no me llegaba Vale Vale Tranquil No Pues algo Vamos a Tienes Estirar Luego vamos a echar unas carreritas Luego echamos unas carreritas A ver Qué pasa Vale Vale Cuando terminéis Me avisáis Que me están llevando De paseo Vale Yo invito Yo invito a la crew Claro 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 Vale No me voy a ir Que me estoy No voy a ir Sí, no voy a ir No voy a ir No voy a ir No voy a ir Contra, me voy. Uy, alguien se metió en el garaje mientras que yo estaba uniéndome. ¡Ey! Me gusta ese carro. Ahora os invito. No desesperéis. Jesús. Tengo la... A ver. A ver, a ver, a ver. Tengo todo loco. Tengo todo loco el teléfono de tanta invitación, tanto texto, tanto todo. Si me dais... Bueno, ahora vamos a ver cuánto tarda esto en cargar. Tengo un minuto. 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 Gracias. 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 Que se quiten el casco. Vale. Quítense el casco. Vale. Importante. PS4. 10. 1. 1. Encantar. 1. 0. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 1. Jesús por Dios lo que es Sí, 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 perdón, perdón Sí, hay mucha gente jugando, eh Estilo Accesorios Vale, vale, ya está Quitarse el casco, chavales Joder No me entero de nada, tío Y tanta gente que no me entero de nada Ya Bueno Esto es demasiado, eh Aquí Sí, sí, el Call of Duty en GTA total Oye El que tenga casco porfi Que se lo quite Porque yo me lo he quitado Coño Me he durado na' Sí, sí, le tiro la cabeza Le tiro, pero Si tiene casco Es complicado matarlo Claro, pero es que A mí me han dicho A mí me han dicho Que me lo quite Y yo me lo quito Pero es que hay un montón de gente De tu equipo con casco, tío Sí, sí, muchos De No, supongo que Supongo que Si podrás lanzar explosivos, ¿no? ¿El qué? Bueno, pues nada Se nos va de las manos Pues vamos a empezar a tirar Vamos a empezar a tirar de todo Y van En el próximo En el próximo Sí, aquí está utilizando casco Todo el mundo No, total Ya todo el mundo Tirando con todo Misiles Bueno, ya lo único Que nos falta Es que salga una pula Y lo bombardee Una pula Yo que sé Un Avenger por ahí Un tío fuera de mapa Sí Ah, vale Pues espérate Sí, tranqui Vamos a ver Pero eso está dentro De la partida O cómo está Vale Chicos Todos los que Todos los que Todos los del grupo Que se salgan Jó, Jesús Pero es que no puedo Ni reaparecer Fuera Chicos Salimos Eh, sí Alexander Esa es la del La del rifle La del rifle pesado El MK Ay, Dios Dame un minuto Es que es una locura Tío La peña Tirando ahí Granadas Y misiles Pues, pero Estabas tú como Ojos Limita Limita el arma Cris Hay musiquita No había escuchado No estaba escuchando La musiquita de fondo Pero la musiquita de fondo Está guay Musiquita ahí Molona Para Para Empezar un directo Oh, no Los parkour Tú sabes que Los parkour Y yo No nos llevamos Bueno No lo sé Mario Espera, espera, espera Que vamos a repetirla Si, la va a hacer Eh, la va a hacer Vale, perfecto Eh, inventario Inventario Munición Voy a empezar a comprar munición Porque Me quedé Vale Vale, ya me invita Cris Ya estamos No, yo le he dicho Yo le he dicho A Frank Que si puedo estar Estoy Si no, pues No Lo siento Ya me gustaría Ya me gustaría Estar a mí En todos los lados No lo sé No lo sé Todo depende De 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 Como De a qué hora Terminemos esto Vale Eh Vale, 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 vale Taca, taca Venga Invitar jugadores Mis amigos Elegir amigos Bueno Mis amigos Pongo Pongo todos los que están jugando GTA Y ya está Y el que se quiere unir Que se una Chavales La pusiste cerrada Por invitación solo Cris Vale, está abierta No, lo digo por el tema De la invitación Porque lo ponemos Lo cierras Y solo entran los que invitamos No entra nadie Nadie extra Oh, guay, guay Sí Bueno, no Y limita Limita el arma No, no Forza el arma No Pon forzar arma En forzar arma Pon la carabina especial Sí Y donde pone Bloquear armas Le tienes que poner Eh, también lo tienes que poner Solo forzada Claro, forzada y recogidas Vale Pues, vale Forzada Pon forzada y recogidas Vale Y para iniciar Pistolita O O la que sea Sí, 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 sí Mejor Más Más entretenido Sí, sí, claro Vale Vale, chicos Importante Los cascos Quitarse los cascos Armadura Te va a dar lo mismo Porque te puedes Puedes poner el inventario Bueno, ya estoy sin casco Bueno, ya estoy sin casco Sois unas malas personas Me he acostumbrado A jugar al Call of Duty, tío Y ahora cuando estoy jugando a esto Estoy como Medio perdido Me cuesta Me cuesta Me cuesta moverme ¿Quién ha sido El traicionero? ¡Con la espalda! ¡A traicioneros! Un expo tuning Eh, sí ¿Por qué no? Podemos Podemos ahí poner coches A ver No Ya no es cuál es el mejor Pero Hoy va Que cabrita Mira el slime El pedazo de tiraco Que me ha metido en la cabeza Otra vez Tío Tío Eres un hacker Me estás disparando a la cabeza ¡Hacker! Joder Joder El panda, tío Iba Iba cargado Pero cargado, cargado De armadura El colega Mira que le hemos metido ahí A saco ¡Panda te estoy viendo! ¡Panda! ¡Panda te estoy viendo! ¡Panda! ¡Panda te estoy viendo! ¡Oh! ¡Racha de bajas! ¡Y me han matado! Eh, chavales Esto está entretenido ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío! ¡Tío! Pedazo de hacker ¡Tío! ¡Que me ha jorobado! ¡Otro! ¡Oh! ¡Qué manco, colega! O soy muy manco O soy muy fácil Creo que igual Soy muy fácil Y muy manco ¡Oh, que me han hecho ¡Hoy va! ¡Me han hecho Bubita con la falda! ¡Ah! en serio, o soy muy fácil o o joder muero, muero como muero, muero como si fuese como si fuese de papel, chaval me prende fuego y ardo pero ya alto por aquí hostia se me quedan sin malas, colega me quedé sin balas ahí en medio de nada ostras ahora me estáis invitando alessi, estamos en plena, plena, plena partida luego hacemos alguna carrera o algún expo, expo touring de esos que antes me decían por ahí muy bien ay dios mio daño cuádruple eso como que es de daño cuádruple ¿alguien me explica eso? la cabeza a la cabeza ¿el que? ¿el que? es de la cabeza esto ¡Suscríbete! ¡Hoy va! Le metí todo lo metible Y me fastidió ¡El caco, chicos! Sois unos vengativos, chavales Pero muy vengativos, ¿eh? ¿Quién ha tirado? ¿Quién ha tirado esto? Va un poco con lag esto, ¿eh? Por no decirte un montón Oh, morí Hola, Gabriel ¿Qué tal? Hola, crack Uh, ven aquí ¿Dónde vas tú, amigo? Joder Joder Si te metí, tío En todo el cabezorro Vanessa, PS4 Hola, por cierto Eh, 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 eh Eh Vamos, 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 vamos Es que vamos, vamos, vamos A ver Venga, última, última Venga, pegarle, pegarle Buena Oh Por dos Oh Ah, no, hemos ganado Pero por dos nada más Frank, ¿tú tienes casco? Tú tenías casco ¿Quién tenía casco? Ah No, porque me salías con casco Sí, espera Vamos a hacer unas carreritas Vale No, vamos a hacer unas carreritas Ah Pues espérate Que voy a Eh ¿De qué tipo de carrera? No por nada Para salir Vale Vale, yo te invito Frank ¿Cuál? Dime Chris Acrobacia Vale, pues nada Una de acrobacias Pandas Sí, Iván Iván, Iván Yo invito ahora Todos los de la crew Los voy a invitar Tranquis Eh Espera ¿Quieres abandonar la actividad? Sí Espera Mario Invita Mario invítame Para invitar a la crew ¿El qué? Acrobática Guay Guay, guay Acrobática Que sepáis que yo En carreras soy un manco Bueno, soy un manco en todo Pero En carreras más Vamos allá Vamos allá ¿Vehículos personalizados? Sí, venga Da igual Lo que se trata es de reírnos Ok Sí, ahora te invitamos Frank Acrobacias runner Acrobacias runner Sí, las de runner 2000 También están guay Acrobacias runner ¿Has invitado a la crew? ¿Has invitado a la crew? Vale Pero yo también Tengo que invitar a Eh A los que no están en Como crew principal Espera Vale Vale, yo te invito Tranqui, tranqui, tranqui Invitar Mis amigos Espérate Amigos de GTA Todos mis amigos Ala Venga, ya estáis Todos los Todos mis amigos Que están jugando ahora Están Invitados Rick Estás invitado O sea, está todo invitado Saludos Brian Crack Sí, espera, espera Ya están Ya estoy Ya estoy Vamos a ver Quien queda por ahí Vale Paco Perfecto Iván No te llega la invitación Espérate ¿Cuál es tu idea? Anda Sí, a ti no te ha llegado Frank Vale 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 Tengo que Es que tengo que añadir un montón de gente ahora aquí Espérate Espérate PlayStation No, PlayStation no Sí, PlayStation Invítame al grupo Frank Abre Abre el Abre el Abre el Abre el grupo Porfa Para que se pueda Sí, para que se pueda unir Rick Porque es que si no es una locura Tío O invi O invi O invita a Rick Porfa Rick Rick Dios Coño Te lo puse antes ahí Te lo puse antes ahí para invitarlo Vamos a ver Acepta los seguidores Las sugerencias Porfa Frank Ya estás invitado Sí, suscríbanse Si quieren más Suscríbanse Porque esto es así Hay que suscribirse Hay que darle a la campanita Darle like Y seguirme en Twitter Y en Facebook Chavales Vamos A ver quién A ver Qué más Qué más Qué más Invita Dragún Espera Dragún 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 Espera Invitar jugadores Eh Dragún Ya estoy He invitado a todos A todos mis A todos los amigos Que tengo en En GTA Los tengo invitados Dragún 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 Pero dónde estás Chiqui Que no te veo por aquí Bueno Por supuesto Saludos A América Por favor Saludos Ah vale Guay Perfecto Chicos Eh Dragún Únete por medio De mi perfil Porfa Porque si no Igual no No llega Saludos 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 Linchi Y saludos A Jonathan Bueno Mario Saludos A ti también Ay Pobrecito A ver Le has Has invitado A Rick Al grupo Vale Yo lo sugerí Frank Lo has unido Porfa Oye Si Rick Dios Y chicos La carrera La carrera Sin casco La carrera La carrera Sin casco Eh chavales Saludos Crack Dylan Gamer Hola Darangel O Darangel O Dark A secas Bueno Ahí se une Ahí se une Dragún Vale Tú Saludos Yaser Saludos Dragún Se están uniendo Se están uniendo Hay gente que se está uniendo Espera 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 Que se está uniendo Dragún Y cuando se una Dragún Empezamos El tema La carrera La carrera Sin ruedas Efectivamente Como las motos De Star Wars Igual Ok Dark Bueno chicos Que Le pegamos Ahí leña O no Venga Yo voy a quedar Último Que lo sepáis Eh Dylan Gamer No lo se Si vamos a hacer Alguna cosa Todo depende Un poco Del tiempo Vale Estamos aquí Haciendo un poco De carreras Un poco Hemos estado Un poco Haciendo el malo Un poco De 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 Disparitos Por ahí Hostia Y ahora Quien me llama Rick Ay mi madre Esperaros A ver Que pasa Rick Espérate Que necesitas Que te invitamos Pues espérate Que tengo que Tengo que decirle Que te inviten Tío Vale No te preocupes Que Vale Vale Yo te Yo te Yo te Pongo ahí Venga Hasta ahora Ahora Jesús Esto Esto es Esto es Tecnología Pura y dura Chavales O sea A ver Tenéis que invitar A Rick A la A la sesión O sea Al grupo Porque Yo si Yo me he cogido El coche Que quería Para probarlo Wow 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 Mega Chavales Vamos Chavales Ahí Estamos No lo sé Pero Ha habido Ha habido Una melea Ahí De 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 Que Sepáis Que Que Estas Cosas Y Yo No Nos Llevamos Bien Perdón 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 Al que Se le ha liado Perdón Al que Se le ha liado Perdón Al que Se le ha liado Se le ha liado A alguien Parda Chaval Que coche Tienes Es que Yo cogí El coche Que no quería Coger Yo tenía Que haber He cogido El T20 O alguno De Estos Y he cogido El 811 Y mira el Mario El Mario Primero Y va Primero Y va Primero Así que es Primero Chicos Chicos Ahora Ahora os leo Que con esto Esto es un rollo Wow Mira todo el mundo Volando Venga chavales Que podéis Eres el crack Eres el crack De las carreras Mario Pero esto que es Por dios Si Si Bueno Mira Cuanto amor Cuanto amor Veo yo En esos En esos saltos Mía Rick 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 Te estoy Viendo Rick No A vosotros No 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 se os oye No se os oye Porque No sale No tengo para que salga El audio Por la capturadora El que Si Frank Hostia Y esto que es Vaya 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 Asalto Bueno 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 chavales Esto no va tan mal Yo pensé que iba a quedar peor Y Panda se ha quedado parado Panda ¿Dónde andas hijo? Este coche no Este coche no curva bien Pues hace un momento Decías que no Saludos Owen Dejadme que termine la carrera Para ver lo que habéis escrito Porque Así con la carrera No veo nada Ah mira quien va primero Ah vamos a por el Va 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 primero Va primero Chris No porque no te lo vamos a permitir No porque no te lo vamos a permitir Raccoon No me empujes Ah 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 Hostia voy segundo No me lo creo Voy segundo Torrio Torrio amigo Dice Jajajajajajajajajajajaja Eh Torrio amigo Dice Eh Que cachondo Ay dios Ahí va, tengo a alguien delante mía No sé quién es Ostras, a ver Que voy a leer Yo no, yo si soy malísimo Y no sé por qué he quedado segundo No sé Yo he quedado segundo Pues aquí revancha, ¿no? Aquí revancha, ¿verdad? Sí, sí, repetir, repetir Revancha, ha estado divertida Ha estado, coño, ha estado divertida Pero cambiamos, cambiamos El que tenga que cambiar de coche Que cambie de coche Qué bueno ¿Quién es el perro del centorno verde? El tío toquemado ¿Quién es el perro del centorno verde? Y salta Y salta Slime Dice ¡Alesi! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, que me muero! En serio, repetir, repetir No se puede Pues otro, pues venga, la siguiente Ok, esta misma ¡Ay, qué risa, qué risa, de verdad! Ha estado muy bueno Sí, señor Ha estado buenísimo Felicidades al... Oye, felicidades al ganador No me he dado cuenta quién era Felicidades al ganador Que no me he dado cuenta quién era Ha estado guay Ahora, vuelta Una vuelta lo veo yo un poco... Ha estado guay Qué guay El volumen del... El volumen del... De la radio Creo que es el idóneo, ¿no? Sí, estamos... Sí, yo creo que sí Que todo el mundo se unió Somos los mismos Ay, Dios Qué risa Vale, ahora voy a... Ahora sí que voy a coger el coche No voy a coger el... Eso que no gira, tío El ciclón no... El ciclón no El ciclón no lo cojas Aquí está Espérate Ahí estamos Darle al like Suscribirse Y activar la campanita, chavales Qué provocativo, dice No, no empujéis No empujéis No empujéis No seáis malos No empujéis No empujéis Ostras Este... Este no me gusta nada, tío Este... Este no me gusta nada Porque te habrás caído fuera Hasta luego Pero tío Cómo me he podido derrapar ahí Juan, PS4, Juan Oye No habéis invitado a Rick, por favor Hasta luego, perdón Perdón No sé a quién le he metido No lo sé Slime, estoy Que te estoy viendo Te estoy viendo Y voy a ir a por ti Bueno, 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 bueno ¿Quién es el que me está apujando? Pero, pero por Dios Oh, mira Me he quedado aquí clavado ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Ostras! Aquí esto es la locura, ¿eh, chavales? ¿Qué? Si Slim está hablando Slim Slim, 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 Slim Slim Gracias, Slim De parte de Mario No sé Aquí me están dando Informaciones Informaciones Contradictorias ¡Oh! ¡Puta! La Madre que parió ¡Qué leñazo! Me acabo de meter Sí, como Schumacher No te fastidia Que está en el hospital Sí, sí Cabezón Como Fernando Alonso Cabezón Espera, espera, espera Que no Ahora no os puedo leer Chavales Un segundito Que voy aquí En plena En plena acción ¡Wow! ¡Qué leñazo más chulo! Y voy segundo No me lo puedo creer Segundo Tercero Adiós, Mario Te estoy viendo, Mario Voy a por ti, Mario No sé cómo lo ves No sé cómo lo ves No, no me he caído Nada No, no, yo no te he chocado Ni nada Yo de tercero De segundo Tercero A séptimo Es lo que hay Mira, ¿quién fue? ¿Quién ha sido el que se ha salido Ahí volando Que ha caído boca abajo? Venga, chavales Que vosotros podéis Sois unos cracks Sí ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Kierin Casi, casi A ver, a ver A ver, chavales A ver Que tenéis ahí Un problema bastante grande Rick Ya te invito Ya te invito Déjame terminar El karma Dice El otro Todo, todo, todo Todo resentido El karma ¡Uy, vos, qué niñazo! ¡Dios! Muy bien Estupendo Vale Yo acabo de meter la pata Pero la pata Con todo el equipo, chavales Me cago en todo ¡Oh, he quedado último! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El mega karma, tío! Sois unas malas personas ¡Otra vez contra la valla! ¡Pum! ¿Ves? El visione Sí, dejadme ¿A dónde va el panda? ¿A dónde va panda? ¡No seas mala persona ¡Oh, eh! ¡Qué faena! A ver Que leo un poco Vamos para allá Eh, oyer Este Frank Abre porfa el grupo Para que pueda entrar Rick Un momento Por favor Porque si no No hay manera de meterlo Eh, Juan No PS4 Eh ¿Cómo puedo hackear PC? Eh, ¿hackear en qué En qué En qué plataforma? Eh, Rick Rick Dios No Eh, ¿cómo puedo hackear GTA V? Eh, ¿pero qué plataforma? En PS4 no puedes Eh, y en En PC Hay un mod Hay varios mod menú Y en PS3 también hay mod menú Este Killering Bueno, sí Lo de Rápidos y Furiosos 8 Eh, eso hay que Hay que verlo Eso hay que verlo Hostia, aquí Cada uno Toc, 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 toc Aquí Eh Hostia, José Lu Eh, bien, tío Aquí estoy Eh, con la rehabilitación Todo A tope O sea, parece que la cosa va funcionando ¿Quién más se lee por ahí? Eh, José Lu Quiero jugar contigo Luis Eh, si quieres PS4 Te unes a la crew Y ahí te invitamos al Al A la partida ¿En qué posición voy? Pues en este caso creo que quedé octavo Sí Hostia La vuelta del Slim Del Slim me fue brutal O sea, yo dije Dije, hostia ¿Y este hombre dónde carajo salió? Eh, hola otra vez Linchi Hay un montón No lo sé De estos Pero esto Claro Muy bien Muy bien Mario Muy bien Mario Te acabas de Te acabas de glorificar Sí Eh Rick, únete Franca, ¿abriste el grupo? Invita a Rick, por favor Abre el grupo para que se meta Porque está el hombre ahí A tope Venga Eh, Rick Entra ya Entra Rick Entra Ya entra Rick Porfa, entra Tempestado A ver Van todos bien Lo que pasa es que Todo depende Del circuito Mira Anda Bueno, vamos a coger La X21 Vale Eh Rick, entra Y si no entras Ciérralo Frank Sí, ciérralo Si no ha enterado Luego Luego Después de la carrera Lo vuelvemos a invitar Pero mira Pero mira que chulo Mira que chulo Mira que chulo Mira, ya empezamos Mira que chulo Todos los Todos los Los lobos de la crío En los coches Mira, ya estamos Mira que vuelta Que acabo de pegar Mira, mira Y encima me voy a pegar La salvada Toma ya Ahora no me pegué La salvada Tío No, no la voy a ganar Mira, ya me pasó Lo que me pasó Venga, vamos Vamos, venga Que Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar El nero Tú, 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 tú El del nero rosa Dice Que se relaje Como si te estuviera Escuchando Pero mira Yo veo coches Volar de una forma Super chunga Lo siento Antes me empujasteis A mi Ahora empujo yo Vamos allá Me encanta Me encanta La X La X-21 Este corre un montón Este luego te lo enseño Está muy guapo Además lo tengo Lo tengo muy Super pintadito Muy guapo Bueno, 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 bueno La que casi liamos ahora aquí Ale Por Dios Que casi la liamos, chaval Eh, tercero Es que encima Voy detrás de Ale Y de, y de Slim Y de Slim Y no quiero tocarlos ¿Qué te ha pasado? ¡Ay! ¡No me hagáis eso! ¿Sí? Slim Eh, Alexi Lo siento Si os habéis dado Si os habéis piñado Por mi culpa Lo siento Y este coche Corre muy bien Y se agarra muy bien Tío Esto es muy guapo Eh, creo que Alexi va tercero Creo Nada Empezaremos a hacer carreritas Empezaremos a hacer carreritas Eh En directo Un par de veces a la semana Vamos para allá Hostia Y me tengo que pelear Con la churri ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡No me ha adelantado Si me ha adelantado ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Slim me te mato, tío! ¡Mi cachis en la mano! No, voy segundo Porque Casi la liamos parda ¡Wow! Ahí Slim y yo Slim y yo Hemos tenido un momento Un momento romántico Que casi Casi nos Casi nos Casi nos matamos Ahí, tío ¿Cris se ha caído? Me cachis No, no está ni en la carrera Ni en Ni Creo que no está Tampoco en el grupo Ah, sí Estás aquí Te fuiste Ya No soportabas La presión Vale Sin problema En la siguiente Bueno, me lo puedo creer Me lo puedo creer Si no la termino liando ¡Oh, sí! ¡Por Dios! Espera, chicos ¡Sí! ¿Cómo hacen los japos? ¡Eh! A ver, vamos A ver Seguimos leyendo Seguimos leyendo ¿Alguien de Xbox Chino? No lo sé Tú sabes que Siempre y cuando Te pueda echar una mano Localizando gente Alexander Al final la gané Juan Juan, saludos crack Juan Carlos Eh, Doria me... Sí, Slim Te pasé al final, tío Sí, una pasada Vale Espérate Eh... Rick A ver Rick Voy a... Voy a hacerte la petición De invitación Estate atento Por favor Eh... Este... Frank Te voy a poner la petición Te voy a poner la petición De invitación Para Rick Para que se la... Para que la acepte ¿Vale? Venga A sugeridos Ya está ¿El qué? Vale Sí, una... Una de transformación De esas Ah, bueno Vale Venga Vamos a ver ¿Quién busca una de esas? ¿Quién busca una de esas? Sí, sí Es amigo tuyo Porque vais al mismo bar Vale Rick ¿Cómo que no te deja? Eh... Este... A ver ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Bola de motos Vale Espera, espera Sal, sal, sal Sal de la... Salid de la carrera Mira Que... Chris nos invita Esperad Que Chris nos invita Para ir a... Yo me voy a unir Por medio del grupo Vamos a ir a... Vamos a ir a... Vamos a ir a... Jugar una de... ¿Cómo se llama? De... De doble RP Y doble dinero Ahora Rick Estoy intentando... Estoy intentando invitarte Tú no aceptas Ni una invitación Tío Eh... Sí No, yo no compré a nadie Yo no compré a nadie Vale Eh... Un momento Eh... Chris, 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 Chris Eh... Hostia Pero tenemos que coger una actividad Que esté vacía, tío Para poder unir a todos Ahora mismo estás en una sesión En solitario Me pone Flipas A mí Me pone aquí Ahora mismo estás en una sesión En solitario A ver Yo acabo de invitar a todos Eh... Número de equipos ¿Yo soy el anfitrión? No Se ha ido todo el mundo Se ha ido todo el mundo Vale Pare Espérate Espera, espera Que me salgo de aquí Y entro en la... Y entro en la... En la sesión Vale, Rick A ver Este... Frank Abre por favor El grupo Para que entre Rick Y... Hasta que no entre No lo cierres Por favor Rick Rick Entra por fi Rick Jesús Rick ¿Qué pasa? Entra Entra El grupo Está abierto Pero está abierto El grupo Vale Eh... Frank Agrega Rick A amigos Porfa Rick Dios Venga Rick Ahora lo hacemos Agrega amigos A Rick Dios Porque como eres el propietario No lo deja entrar Pues no, no Eh... Agregalo tú, tío Es que si no es una locura Vale, ¿cuántos estamos? Espérate Invitaciones Invitaciones Espera Invitaciones Mis amigos Eh... GTA Jugando GTA Ok Mario Una Una si usted Arriba Esto No, no, todavía no, dale, entra Ah, sí, sí, la hemos empezado ya Acaba de entrar, sí, sí, sí Vale, hostia Y aquí de repente acaba de Gracias Luis, gracias Crack Suscríbete, suscríbete, te lo agradecería ¿Quién? ¿De qué? ¿Qué estoy diciendo yo? PS4 Santi, sí, Santi Romero Uy, estos cazas, madre mía Esto ¿Esto cómo va? ¿Alguien me lo explica? Sí, claro, conducir cazas Y qué más Eh, Chris Total, total, estoy contigo ¿Quién me cazó a mí? Me cazas Me cazas pero mira esto tiene esto tiene hostia ahora que ha pasado ahora que ha pasado ah mira se transforman que bueno estoy buscando a alguien para dispararle pero hay un lajazo que lo flipas oh vale dios si 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 me han matado me han matado cabroncete con alas digo no porque eres es que le gusta tu culito mario por eso va por ti esta partida es como se llamaba esta partida chris cuota aérea esto se llama cuota aérea alexander cuota aérea con q con q de queso y y y y y y este avión es cojonudo en serio que bueno este avión si de repente se ha metido ahí un laj un poco potente y y y y y y y Soy pilotero de atracción Soy pilotero de atracción ¡Hostia! Me maté Mi Kachi se la mató Me acabo de... ¡Bum! Bien, gracias Cuanto más vamos evolucionando Más complicado lo tenemos, ¿eh? Vale, buena Helicópteros, ¿esto qué es? Oh, 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 oh Helicópteros 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 ¡Adiós! ¡Tenemos transformación! ¡No! ¡Las alas me transformaron, tío! ¡Agrégate a la crew, Luis! Y tendrás... Podrás acceder a la partida Este nada Uno de los admiradores de Frank Sí ¡Coño! Sí, hay un jetpack por ahí ¡Hala! ¡Ey, perdedor! Pues por medio de la crew Te unes por medio de la crew Buscas partidas de gente que esté conectado De todas formas, yo intento... 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 Intento invitar ahora Eh... Rick... Este... Frank... ¿Has añadido a Rick? Pues añádelo, tío Para que pueda entrar Porfa Eh... ¡Linchi, dime! Ha estado bien Ha estado muy bien Jesús, otra vez, Rick Ricky, que te están añadiendo, tío Pero es que yo no puedo hacer nada No, no, porque si no tenemos que montarlo todo Te está añadiendo Frank te está añadiendo Venga Me tienes... Me tienes... Joder, me tienes estresado ¿Has añadido a Rick, Frank? Normal Ahí está, Dick yo tengo el cuchillo vaya por dios en esta vamos muy mal muy mal no oe alguien casi se chota conmigo si pero tiene que tiene que tiene que que unir a que tiene que agregar a Rick tío porque es que si no bueno os lo toco vamonos me escapé si Santiago este es el nuevo el nuevo el nuevo adversario esto no puede ser como me va a caer un avión en la cabeza como me va a caer un avión en la cabeza no Uy, mala persona Sí, hemos tenido un buen, hemos tenido una buena remontada No lo sé Vaya lajazos que pega esto, colega Lagazos, lajazos, llámale como tú quieras Gracias por ver el video Ahora viene el peligro Mario se ha quedado Igual se ha quedado flasheado Sí, porque se ha ido de los dos lados No se ha quedado flasheado No se ha quedado flasheado Alguien me pegó ¿Y para qué me invitan a ir a Fortnite ahora? Como lo que se están pegando ahí ¿Quién está con un jetpack? Coño, me he muerto Ya hemos visto que se te ha caído Ya, Mario Uy, ahora sí Ahora sí Se le cayó, se le cayó Ostras, este sí tiene Este sí tiene las bengalas ¿Dónde carajo está el jetpack que estoy buscando y no lo encuentro? Aquí estás Aquí estás Ah, hemos perdido Ah, hemos perdido Creo que sí ¿Cuántas rondas hemos puesto? Cuatro Vale Vamos a ver ¿Qué hora es? Hostia, son las 10 de la noche Estoy en el límite Echaré la última de... ¡Ay, va! ¿Quién ha sido? Echaré la última de esto Y si no lo tendremos que dejar para estos días Guau, flipas Una guerra sin el modo libre, flipas No, igual le gustas, tío Sí, ya te lo dije antes Ah, podemos lanzar contramedidas con este avión Acabo de meterme una escapada De las de... De las de Tokam, ¿sabes? Sí, Rick, Rick está... Rick está... Buah ¿Con qué me has disparado? Con la metreadora Sí, 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 sí No, es que digo ¿Con qué me has disparado? Si no he escuchado yo Si no he escuchado que me... Que me hubiera enganchado Me tenéis... Me tenéis manía Me tenéis manía Escríbele algo Dile... Hola, guapi Estamos a uno de cambiar Vamos a cambiar Vamos a empezar Porque tengo la puñetera costumbre Del simulador de vuelo ¿Sabes? Cuando Estaba en el simulador de vuelo Si, es que me falta eso O un directo a la primera persona Como que no Es que ese es el problema Cuando te montas en el simulador Lo primero que haces es girar la cabeza Para ver la perspectiva ¡Oh! Joder, suelo Que me acaba de caer ahí ¡Oh! 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 Parabuena Parabuena Aquí estás Parabuena 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 Perdedor, no sé lo que hemos salido. ¿Nosotros? ¿Ganador? ¡Ganador! ¡Te caíste, Chris! Vale. A ver si terminamos la actividad. ¡Y corto! Porque ya es hora. Es que yo ya estoy en el momento. Otra vez se ha caído mal. Aquí nos hemos matado todos así como el que no quiere la cosa. Sí, sí, sí. Algo exagerado. A Mario igual le han cortado el... Le han cortado el... Le han cortado la conexión. Por la hora. Porque aquí ya... A mí son las diez y para él son las ocho. Sí, Alexander. La... 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 La ganamos nosotros. Nuestro equipo. ¡Oh! Nos hemos matado... Nada. Que Slim y yo nos hemos cruzado y nos hemos metido un... Así como una caricia. Es... Monta. Es... Eso... Es... 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 ...cone alto... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero... a ver, no entiendo una cosa, le tiro la bengala ¡Suscríbete! 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 Están chavales, joder, que no os encuentro Allí huyendo de los misiles Eso no es raro Estamos todos concentrados aquí, macho Es que esto es terrible Voilà Allá Allí huyendo de los misiles Ups Vaya, vaya Vaya Qué raro Ups Vaya 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 Bueno Vamos, vamos, vamos primeros Eh, no lo sé No sé cuántas rondas quedan Yo he ganado una Y esta la vamos a ganar si nada cambia Oh Yo no entiendo una cosa ¿Por qué tengo las contramedidas Y luego resulta que no funcionan Buenas chavales, buena Buena, buena Vale, dos rondas Eh, si era de tres Todavía nos queda No sé, espero A ver si esta es la última Remontada, remontada Ahí está Slimy Sí señor Jesús, te ha costado Rick Poco más Poco más Y tengo que llamar A alguien Para que te vaya a buscar Algo que os hemos remontado Algo que os hemos remontado La que acabo de salvar Colega La que acabo de salvar Jesús Ras Si Su Si No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 Yo llevo ya aquí tres horas y cuarto Tres horas y cuarto y hemos hecho muchas cosas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 No entiendo... Yo no entiendo para qué son las contramedidas porque no las evitan. Hola, Ari. ¿Qué tal? ¡Vaya! Dios, lo que acabo de salvar aquí también, eh. Esto ya no lo pude salvar. ¡Vaya! 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 Comentar. Si estamos concentrados aquí, vamos a comentar. ¡Vaya! 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 Buah, que leñazo me he pegado Edgar, que hago en un GTA En 2018, lamentable Lamentable, ¿por qué? Porque igual Porque igual Es lamentable que otros O tú mismo juegues a otro tipo de juego Y yo no te lo digo Ahora mismo los comentarios están un poco escasos Porque aquí hay concentración Y no puedo leer todo lo que se pone A ver, que si no me despisto Y me muero Esta partida estamos muy mal Jesús, que mal estamos En esta partida Menos mal Si en 2018, ¿por qué no? Es que... No lo entiendo Es que... Y si te digo que... Y si jugaras a Counter Strike Por ejemplo Que se tiene más de 20 años Y no me parecería nada mal que jugar La cuestión está en que hay que saber Respetar los gustos de los demás Sí, esta es la última Porque yo En este último Corto en cuanto pueda Vamos, sería que estamos a punto Chicos Vamos Remontadas Chavales Los helicópteros son muy complicados No No, no es nuevo Pero Mmm Al que le gusta Gusta Eh... Hostia Y ahora mira Ahora los morados van Y me hacen una Me hacen una de estas Chicos Yo Los tengo que dejar Oye Gracias por estar ahí Gracias por Estar viendo Lo dicho Lo de siempre Si les gusta Like Activar la campanita Para estar al día Chavales Seguidme en Twitter Seguidme en Facebook Lo tenéis en la descripción Y También tenéis La crew Que la tenéis en la descripción Bueno Nos vemos Chao, chao Gracias chavales